Música 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 Bueno amigos, ya estamos aquí En especie, donde una misión De otras cosas divertidas Sobre la animación completo Sobre las otras cosas Así que estos momentos de hoy Hoy, 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 aquí está El planeta Saturno, y si se tomaba una foto O una tercera, no sé, no sé qué es Es el planillo, no sé, no sé qué es O debe ser Que piensa que te voy a sacar fotos Feos De la única vez que han hecho, muy bien, vamos a leer La Sotsa Cassidy Es su paso entre Saturno y sus saldillos Como puede ver que estás de acuerdo Vamos a hacer otras cosas divertidas Sobre Saturno y sus saldillos, muy bien Vamos a justamente a Felicidad Que puede ver que estás de acuerdo En que por ti, verdad, conozca Pokegokles Celebra la llegada de la nave Cassidy Ase tú, no es doble Y no notaste Bueno, tenemos a la nave Cassidy La costería que se dirige al planeta Saturno La que son únicas en que Es la nave Saturno Que soca esa foto Que nave Saturno Que saca fotos Muy bien, tendrán que volar ahora mismo Estas cosas divertidas Sobre O las cosas interesantes Sobre A ver Este es el laboratorio Pues la misión de hacer Tendrán que construir una nave Para que podamos volar Para que podamos Concentrarlos Para que podamos Concentrarlos Para ir a Saturno ¿No? Así que bueno Lo que se pone que en hecho había No se volvía Que lo he visto nunca Uy, uy Lo siento, lo siento Así que amigos Bueno, lo que hicimos de hoy Y esta verdad Me conozco Este sistema Esta semana Les muestro El Saturno Lo que gustaría Les dejar Así que el Saturno Son ricos En que han dicho Que aquí está En 2007 Acá Se acerca una foto A un Saturno Así que mi hija Se muera Saca A un Saturno Bueno Y eso fue todo Por ahora Que la nave Cassidy Se saca A un A ver Se hace A un Saturno Se Se concentra A un Saturno Y vamos a hacer Un GIF Lo que gustaría Que tenemos Un GIF Animado Crocha La que porque yo Vese que le he hecho Mira Le estoy haciendo Like a los suscriptores Te gusta, ¿no? Así que amigos Bueno No, que gusta Llega Que todos ustedes Uy Lo siento Lo que todos ustedes Lo siento Estaba equivocando Así que amigos Bueno Las naves espaciales Me gustaría Que estemos La nave Cassidy En la que porque Vese que le he hecho Y ya Es la Planeta Nasi Uy Lo siento Lo siento Bueno Y eso fue todo Por hoy Les espero Que les guste Todo el video Bueno Hoy quisimos Nada para Para se volvían Que lo han visto Nunca Así que nunca Chao Mujeres feos Me gusta Me gusta Las chiquititas Pero la verdad Es que Ya se volvían Que lo he visto Nunca Para no volver Y de nunca Pero nunca Se volvían Todo No sé La que volvían Que le lo saque A una nave espacial Le gustaría Que vienes a turno Cuando se saca Una foto A otra turno Y hoy le compensan Algo imposible Con esa cámara Puedo sacarle Una foto Y puedo Hacer esto Y le sacarle Unas fotos Feas Y la verdad No es que Que no se volvían Crearlo Y bueno Así que amigos Veo este video Y nos vemos En el próximo video De hoy De Alejo Especiales Chao Chau Chau